El rodaje de la temporada 2 del Juego del Calamar incomoda a los ciudadanos coreanos. Algunos ciudadanos de Corea del Sur, se han visto incomodados en su día a día tras el rodaje de la nueva temporada del Juego del Calamar. Con la huelga de actores y guionistas iniciada en Hollywood llega una increíble noticia sobre el rodaje de la temporada 2 del Juego del Calamar, y es que parece que la filmación del proyecto está siendo una verdadera molestia para algunos ciudadanos de Corea del Sur. La preparación de los nuevos episodios de esta exitosa serie de Netflix está en marcha, y una de las secuencias se estaba realizando en el aeropuerto internacional de Icheon, uno de los principales del país asiático. Aunque desde producción avisaron de que se estaba filmando, un ciudadano en particular tuvo un pequeño altercado con los miembros del rodaje y presentó una queja a través de redes sociales protestando por las molestias que se estaban ocasionando. Los productores del Juego del Calamar piden disculpas por haber ocasionado molestias en el aeropuerto internacional de Icheon. El conflicto en cuestión parece que pudo solucionarse rápidamente, y los productores emitieron un comunicado de disculpa por haber ocasionado molestias a los ciudadanos mientras se rodaban una secuencia en concreto, que lógicamente no se ha desvelado. De la temporada 2, vimos la publicación sobre un ciudadano que experimentó molestias durante la filmación de la temporada 2 del Juego del Calamar en el aeropuerto internacional de Icheon el 10 de julio. Decían los responsables. Aunque hicimos todo lo posible para informar a los ciudadanos sobre la situación en el lugar durante el rodaje, nos disculpamos por provocar que la gente se sintiera incómoda. Continuaban. Agradecemos sinceramente a los ciudadanos que entendieron nuestra situación durante el rodaje, y seremos aún más cuidadosos en el futuro. La temporada 2 del Juego del Calamar todavía no tiene fecha de estreno en Netflix, y debido a las huelgas activas ahora mismo, tanto de actores como de guionistas, es posible que el proyecto tarde un poco más de la cuenta en estrenarse. La temporada 3 de Euphoria, por ejemplo, espera que se estrene en algún momento de 2026, y los rodajes de Deadpool 3, Gladiator 2 y Mortal Kombat 2 también se han paralizado. Hollywood no se reactivará hasta que los trabajadores puedan mejorar sus condiciones laborales, de entre otras peticiones.